Puede ser sentido el Mysterium Tremens en sentimiento sosegado de devoción absorta. Puede pasar como una corriente fluida que dura algún tiempo y después se aila, tiembla y se apaga. Igual que una llamita que al fin se hace un hilito, tiembla, se apaga. ¿Sí? Hay emociones de los divinos sentimientos. Yo he estado cerca de Dios, dicen como Moisés. Yo he sentido pasar a Dios a mi lado y ha sido, ha sido un instante. ¿Una cosa de él? ¡Pah! Eso. Qué bien lo define Otto, ¿verdad? Algo que es como una corriente fluida que dura algún tiempo, después se aila, tiembla y al fin se apaga. Puede estallar de súbito en el espíritu entre embates y convulsiones. Fíjate cuántas maneras de percibir lo sagrado. Eso que todavía no sabemos qué es. Puede estallar de súbito en el espíritu entre embates y convulsiones. Puede llevar a la embriaguez, al arrobo y al éxtasis. También es verdad. Puede llevar a la embriaguez, a la locura. Los órficos, Pitágoras, por ejemplo, es un borracho de Dios, como lo era Santa Teresa nuestra. Borrachos. No eran los apóstoles en Pentecostés. Es curioso que San Lucas, que era médico, parece ingenual constatar esto, ¿verdad? Salieron los apóstoles, se predicaban de tal manera, se clavaban por las palabras que querían decir, que a la gente les miraba y decían, están borrachos. Esto es Pentecostés. Nuestra iglesia nació de una borrachera. No era borrachera, de una creída borrachera. Quizá la borrachera era la percepción de lo sacro. Y por esto, dice Otto, puede llevar a la embriaguez, lo sacro, la percepción de lo sacro, al arrobo, al éxtasis. Se presenta en formas feroces y demoníacas, cosa que hay que entender bien. Podría ser que, pudiera ser que lo que hemos dicho hasta ahora, que es todo positivo, nos llevara a concluir que Dios, o lo divino, lo misterioso, al presentarse, se presenta siempre de forma positiva. Es una borrachera, es una embriaguez, es un embate, es positivo. Pero hay que añadir una cosa que perdemos de vista, y es que se presenta también con formas feroces y demoníacas. Esto quiere decir que cuando el hombre percibe la divinidad, no siempre la percibe por la derecha, sino por la izquierda. Lo demoníaco es una forma de lo divino, y de hecho, incluso para los cristianos, Apocalipsis, el demonio es un ángel supremo, casi divino, que intenta ser Dios, ¿eh? Lo demoníaco es la cara negra de lo divino. El demonio es, como decía Papini, la marioneta de Dios, es decir, aquello que Dios tiene detrás. Esto es el demonio, la otra cara de Dios. Esto lo dice muy bien Otto. Por eso lo estudió tanto y le costó tanto reunir experiencias religiosas. Y hay que subrayarlo. Cuidado con pensar que lo sacro tiene manifestaciones, digamos, controladas. Poesía, fantasía, arrobo, éstasis, todo esto es positivo. Está muy bien, es verdad. Pero por otro lado, lo demoníaco, lo negro, lo iniciático, turbio, todo esto es percepción de divinidad. Por el otro lado, pero también es. Lo divino puede ser percibido, pues, por tanto, en formas feroces y demoníacas. Los que hayan estado por la parte de Asia, desde India para allá hasta el Japón, saben que lo divino son dragones ferozísimos, todo, ¿eh? Dragones. Sí, ¿no? El parque jurásico desatado. Lo divino es percibido con formas de serpientes, dragones, profecismos con dientes impresionantes, que de verdad es lo divino. Occidente tiene, bueno, esto está mal dicho, Occidente tiene los dioses domesticados, lo cual quiere decir, lo cual quiere decir, esterilizados y además sin peligro ninguno. Los tenemos domesticados. Les damos incienso, les apontamos y nos dejan vivir. Esto es Occidente. No, es así, en este momento es así. Los orientales todavía no han llegado a esto, o ya lo han superado, es igual. Tienen los dioses más poderosos que los hombres y no logran adormecerlos y el león da cada dentellada, el león o el dragón da cada dentellada que se lleva a un hombre. Son los dioses poderosos, feroces, poderosos, no domesticados. Pueden más que el hombre. Otro dice, pues, que tienen a veces lo divino, yo puedo percibir lo divino, en forma de formas feroces y demoníacas. Lo divino, tomen nota, puede hundir el alma en horrores y espantos casi brujescos. Brujescos es de bruja, ¿eh? Ya he dicho la traducción, no es perfecta, pero en fin, está bien, por lo menos se entiende. Puede hundir el alma, lo divino, percibir a Dios, puede ser una sacudida tal. Jasper, ya lo vio, era médico Jasper, dice que los locos, la mayoría de locos, no son más que gente, que ha logrado asomarse al misterio del más allá, y ha venido desmontado y descompuesto. Claro, asomarse al reino de los dioses, pues, funde los fusibles, y vienen tontos. Así que los tontos hay que admirarlos, porque son los que se han asomado a una luz que los ha electrizado, y vienen atontados. Podría ser, pero en muchos casos puede ser. Ahí están, por ejemplo, los santos tontos y los santos locos de los rusos. Goricheva estudió justamente los santos locos, como ustedes recuerdan, en Rusia. Bueno, pero los santos locos. Así que lo divino puede desequilibrar. Mira qué otra dimensión. En la flecha, como nos va acercando, y poco a poco no habremos dicho nada de lo sacro, pero lo tenemos en medio, ya está, cada uno que se acerque, como pueda. Ahora, puede hundir el alma en horrores y espantos casi brujescos. La brujería es una forma, un intento, muchas veces equivocado, de acercarse a lo divino. Tiene manifestaciones y grados elementales, toscos y bárbaros incluso. Lo divino. Cuando uno percibe lo divino, puede luego manifestarlo en formas bárbaras, toscas, violentas, crueles. Hacia estadios, puede evolucionar, hacia estadios más refinados, más puros y transfigurados. En fin, terminamos. Puede convertirse en el suspenso y humilde temblor. Ahora ya quiere decir más o menos lo que es lo sacro. Es un temblor. Ya lo he dicho antes, tremens, misterium tremens. Es un temblor. Un temblor humilde por una parte y es verdad, tiemblas ante algo mucho mayor que tú. Pero a vez suspenso, te levantas del suelo y flotas. Esa es la percepción del temblor de lo sacro. Que lleva a la mudez de la criatura. El experimento número uno de una visión de lo sacro es que el que lo experimenta de verdad queda tan sacudido y zarandeado que no sabe hablar. Quedeme, sin saber, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. Este había estado. Los demás no han estado. Los que no han estado, hablan y hablan y hablan y duran y duran y duran. Los que no han estado. Pero los que han estado, los que han estado se callan. Y lo dijo San Pablo. Se asomó al tercer cielo y vino diciendo, ni ojo vio, ni en corazón de hombre cupo. No se puede decir. No se puede decir. Que bien lo dice, por tanto, Otto, que es un temblor lo sacro. Bueno, es un temblor lo sacro, es lo que sea, pero produce un temblor suspenso y humilde que conduce a la mudez de la criatura. Los que han visto de verdad no hablan. Los que hablan no han visto. No sean maliciosos, pero es verdad. Los que hablan no han visto. Bueno, ya tenemos las flechas. Ahora vamos a sacar nuestras consecuencias en esta primera parte y en la segunda. La figura que tenemos aquí nos dice que lo sacro, si queremos lo apuntamos, esta cruz de aquí, que no debe pintarse porque entonces está localizado. Esta cruz de aquí es esta y es lo sacro o lo santo, como dice la traducción que acabamos de ver, de Otto. Lo santo, esto es lo santo. Lo santo es indecible, por eso no lo pintamos. Lo santo es indecible. Por eso la experiencia de lo santo conduce a la criatura a la mudez. Segundo, pero lo santo puede localizarse con el radar aproximadamente poniendo estas coordenadas. Primero, lo poético. Todo aquello que llegado a ti te hace vibrar pertenece al territorio de lo sacro. Fíjate que bien dicho está esto. ¿Ves cómo lo sacro de antes, lo beato, ha desaparecido ya? Lo sacro suena dentro de ti. Dentro. Te conmueve por dentro. Ve las profundidades del hombre puestas de pie. Esto es importante. Las profundidades del hombre no dormidas o echadas. Puestas de pie porque ha sonado una nota, la justa, la que en ti consuena con toda tu vida, te has puesto a olvidar. Esta es una indicación. Lo poético. Para Freud. Este era Freud. Lo poético. Aquella cantera donde los poetas recogen el verso justo que dicho a ti te hace conmover. Segundo. La vertical de Thomas Elliot. Lo sacro es el punto de partida y el punto de llegada. Este alfa de aquí. Alfa y omega. Punto de partida y omega que es punto de llegada que es el mismo punto que alfa. Pero con la diferencia. Lo sacro es aquello de donde viene todo y a donde conduce todo. Alfa y omega. Se llama Dios en muchas religiones esto. Luego lo veremos. Dios evidentemente es sacro. Y dicho en precisión, Dios es lo. Con artículo determinado. Lo sacro. No un sacro. No sacro solo. Dios es lo sacro. Lo sacro es Dios. Ah. Y acabamos de decir que lo sacro vibra dentro de mí. No perdamos de vista que el cristianismo que recoge toda la mitología lo dice de una forma magistral. Dios habita dentro de cada uno de vosotros. Ya está. Ya lo han despertado. Mira. Dormía Dios. Y lo sacro lo despierta. Lo sacro por tanto suena dentro de mí. Y suena con la nota que a mí me toca. La vibración precisa mía. La frecuencia mía. Ha sonado y he vibrado. Bueno, pues esta vibración es lo sacro. Es Dios. El Dios dice que esta divinidad o esta sacralidad empieza y empieza para el hombre con una vida. Empieza en el paraíso, en alfa. Pero toda la vida es una adaptación, un despertar. Pensar en los budistas, el despertar budista. Toda la vida es un despertar constante. De forma que vas despertando a través de todas las experiencias de la vida. Y estas experiencias de la vida que te despiertan, al final te despiertan del todo. Y cuando acabas de despertar, después de toda tu vida te encuentras y dices, anda, si yo empecé aquí. Pero justamente el despertar progresivo de toda la vida ha hecho que ahora que te das cuenta de que estás donde empezaste, por primera vez reconoces el lugar. For the first time. Por primera vez has visto el lugar. Y dices, yo salí de aquí, pero no sabía yo de dónde salía. Es muy posible, como he dicho, que en la otra parte, la eternidad, la percepción y vivencia de lo sacro, Deus, Omnia y Omnibus, cuando lo sacro sea todo mí, todo mí, mí, todo mí, yo, ¿eh? Cuando lo sacro sea todo mí, mí, mío, cuando irrumpa lo sacro en mí, yo nada más que decirlo de Dios. Anda, después de tanto tropeo y lío de mi vida y de la aventura tan difícil que he tenido, al final, yo había partido de aquí. Y añadirás a la vez, lo que pasa es que yo no sabía la inmensa riqueza que llevaba dentro. Llevamos a Dios dentro. La eternidad está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios es en mí más yo que yo mismo. Dios me es más que lo que yo me soy, decía San Agustín. Y entonces, ¿qué es la eternidad si ya Dios está? Pues percibirlo. Dios da toda la vuelta, llevando la eternidad dentro, pero no estaba despierto. Dormía el arpa. Y a puerta de sonar, has abierto los ojos un poco más. ¿No es verdad que somos cada día un poco menos tontos? Los hay que hacer el camino al revés, pero normalmente somos cada día un poco menos tontos. Entonces, ¿no despertamos? Y al despertar, dice el Dios, dirás, pero si yo empecé aquí. Sí, pero de golpe de mí, dirás a la vez. Empecé aquí, pero es la primera, empecé en este paraíso, pero es la primera vez que lo veo. Y me libra todo dentro de mí. Las primeras fuentes, la aurora, las madrugadas de los primeros días, los primeros pájaros, las aguas incontaminadas que ya no conocemos, los aires transparentes, las canciones de los animales, y el hombre retiene aparecido limpio y nuevo. Todo eso soy yo. Y lo llevo dentro. Lo que pasa es que necesito toda la vida para entrenar mis ojos a poder ver. O para entrenar las cuerdas de mi lira a poder cantar, que están un poco agarrotadas o demasiado tensas. Eso es todo. Así que el Dios nos da otra pista. Todo empieza donde termina, o todo termina donde empezó, pero al llegar reconoces el lugar por primera vez. Posiblemente la eternidad no es más que poder llegar al fondo del todo mío, la cuerda que decía que nos deja a 10 kilómetros de altura, la cuerda mía, al final llegar y decir, ¡qué maravilla que era yo! Y viví 80 años, idiota perdido, con ojos que no veían, y llevaba yo todo este caudal dentro de mí, cantándome ya, sí, sí, y pujando y empujando para cantar, y tú no le dejabas por donde tonto que eras. Posiblemente la eternidad no es más que esto. Es decir, que lo tremendo que veneramos en Dios, que nos hace temblar, es justamente nuestra propia grandeza. Tercer punto. Lo tremendo es lo que habita el corazón del hombre. Pero no basta. Porque si lo tremendo es lo que habita el corazón del hombre, pues el corazón del hombre, que es mi corazón, dentro tiene lo tremendo habitándolo. Pues mira que huésped más indeseable, lo tremendo, lo tembloroso que hace temblar en el corazón del hombre. No, no se debe decir así. No está bien dicho esto. Lo tremendo no es sólo lo que habita el corazón del hombre. Lo tremendo es aquello que hace que el corazón del hombre sea corazón de hombre. Es la esencia del corazón. Lo tremendo es aquello sin lo cual el corazón del hombre no sería corazón de hombre. Por eso decía Eliade siempre, el que no tiene sentido religioso, pero ¿entendéis que religioso? Cuidado, ¿eh? ¿Lo ven? Religión es lo relativo a lo sagrado. Por eso decía Eliade, aquel que no tiene sentido religioso, no tiene sentido del hombre. Porque lo religioso es el sentido y el significado del hombre. Y por eso si somos optimistas tenemos que decir que aquellos que niegan lo religioso o niegan la divinidad, una de dos, o no creen en el hombre, lo cual sería terrible, o están negando sin saber lo que niegan. Es decir, que afirman negando, afirman. Lo cual es muy posible. Bueno, ahora ya está dicho lo esencial me parece. Esto es indecible, esto hace temblar, esto hace poesía, y esto hace que donde el hombre llega, todo ya logrado, descubre el lugar. Cuando vas por el lugar sin lograr, tú empiezas siendo niño, cuarenta años, cincuenta años, no estás logrado, pues vas, estás en el lugar, o estás dando vueltas, da igual, estás en el lugar, pero no lo reconoces. Pero el primer día que tú eres tú en profundidad, descubres el mundo, descubres el mundo, pero si yo he pasado la vida por aquí, qué tonto, y si no la había visto yo. Yo ya conté hace años, a mí me gusta contarlo, porque es también sacro, la despedida, la despedida no es de las dimensiones, y de los descubrimientos del hombre, la despedida. El hombre que no se ha despedido, no ha descubierto. No. Las cosas se aprecian cuando no se tienen, ¿verdad que sí? Gozamos de salud, y no nos damos cuenta, nos ponemos en termos, lo bien que estaba yo. Vives con tu padre y tu madre, y cada día hay pelea, se muere papá, y te quedas inconsolable, pero bueno. La despedida es una de las formas de topar con la divinidad. Y las despedidas tienen la suerte de hacer, descubrir el paisaje. A ti que te digan un día, tú te vas a Alemania, y estarás cinco años sin volver. Y cuando te vas, el día de despedida, pues ya te vas, y echa la última mirada a la casa, a tu familia, o al jardín, y en aquel momento, ¿en qué te vas? Descubres, oye, qué bonito es el pino del jardín. Has estado toda la vida, naciste debajo del pino prácticamente, toda la vida has estado debajo del pino. Y el día de despedida, y el día de despedida, qué hermoso es este pino. La pena es que te queda dentro ya como una nostalgia, cuando estés en Alemania perdido en la nieve, echarás de menos el pino, idiota que eres, pero echarás de menos el pino. Si encima además tu madre ha sido cariñosa y cuidadosa, cuando llegues a Alemania, y abrirás la maleta, está la primera sorpresa. Arriba del todo hay una camisa nueva, que tú ni habías puesto, ni habías esperado. Y dices, esta es mamá que la ha puesto, qué buena. Y que ya te peleabas con ella, pero qué buena es mamá. La has descubierto en la despedida. Es importante despedirse, es muy importante, porque despedirse, hace descubrir la verdad y la presencia de las cosas. Por eso, la despedida total que llamamos muerte, es el descubrimiento total del paisaje. Mira, despedirse un poco, hace descubrir un poco. Despedirse mucho, hace descubrir mucho. Despedirse todo, hace descubrir todo. Mira si es fácil. Eso es lo sacro. Y así vemos poco a poco como lo sacro aflora dentro de nosotros, no como un rincón tenebroso donde uno dice, ahí está Dios, y te he cuidado porque Dios al final te espera con la tranca y el día del juicio final es que te desmonta. Que lo predicamos a veces. Esto no tiene que ver nada con lo sacro. Nada. Lo sacro nos habita. Lo sacro somos nosotros. Lo sacro es lo sacro dentro de nosotros. Y por eso cuando se habla de lo sacro hay que hacer el esfuerzo de esta mañana de desbrozar el camino y sobre todo desbrozar malentendidos. Cuidado que lo sacro no significa lo que estás pensando. Se ha degradado la palabra Dios y lo sagrado se manoseada y después del manoseo queda pues una cosa indefinida y como hermafrodita. Cuidado que estamos trabajando con lo más sagrado del hombre. La pena es que lo podamos prostituir de tal manera. Pero esto es lo que nos habita realmente. Y para terminar esta primera parte añado un detalle más. Si esto que es indecible esto que está aquí y que está, digo por decir esto que es indecible y que no diremos Dios no se puede decir en el fondo esto es Dios. Esto que es indecible viene connotado viene orientado o viene detectado a través de unas formas que hemos llamado la poesía y la fantasía de Freud. el viaje de la vida partiendo del paraíso y volviendo al paraíso con un descubrimiento despedida por primera vez. O significa justamente que lo sacro es percibido de mil maneras. Es decir desde todos los campos puede ser una emoción suave puede ser un sentimiento demoníaco puede ser un éstasis puede ser una embriaguez puede ser una nota de una cuerda que suena en lejanía y que te emociona pero puede ser también una guerra que te desmonta todo el tinglado vital. Esto es percepción de lo sacro. Ya nos preguntamos entonces vamos a ver cuántas flechas podríamos poner aquí para precisar un poco más el territorio en vez de cuatro podríamos poner otra más y otra más y otra más y otra más y llenar de forma que casi el territorio quede ya demarcado por lo menos situado entre todas las flechas sí. ¿Qué flechas son estas? Todas las de la vida humana. No hay ninguna situación ni realidad humana que nos oriente a lo sacro o mejor dicho todavía no hay ningún sentimiento humano que nos oriente a lo sacro. Todo aquello que sucede es una flecha que te indica que te indica ¿a dónde? Al misterium tremens ya diría en la segunda parte que este misterium tiene una cara humana por decirlo así divina y que llamamos Dios en las religiones pero esto hay que decirlo después para que otra vez Dios no se nos quede manoseado y diluido en estas palabras del diccionario que todos conocemos magníficamente pero que en realidad no conocemos no conocemos porque Dios no está en el diccionario Dios está en el corazón del hombre y lo que está en el corazón del hombre si está de verdad es indecible por esto a los israelitas Dios les dijo nunca pronunciarás mi nombre ¿por qué? porque a Dios no le da la gana que le llamen Pepe no, no porque por muchos nombres que digas nunca dirás Dios alá oye yo estoy diciendo Dios oye yo creo en Dios y Dios es el alá por muchos dioses que digas nunca dirás Dios por eso el segundo mandamiento es no pronuncies el nombre de Dios en vano siempre que hablas de Dios hablas vanamente porque nunca pronuncias lo que quieres decir y si un día llegaras a pronunciar lo que quieres decir es que quieres decir muy poco tampoco que te cabe en la pronuncia el día que no sepas decir lo que quieres decir es que quieres decir tanto que no te cabe en lo que dices ese se llama Dios por eso Dios dice yo no tengo nombre no pronunciarás nombre y bien que se arreglaron los israelitas para no decir Yahvé que era Femes el que dice Yahvé era ejecutado o electrocutado no se puede pronunciar Yahvé entonces hablara Adonai circunlocios nunca dijeron Dios Yahvé no se dice no, no Dios no cabe en un nombre en los circunlocios decían el eterno el poderoso el creador el sagrado el misterioso ven las flechas otra vez esto lo sabían los israelitas de hace dos mil años dos mil setecientos años a Dios se le pueden dar vueltas cogerlo en el ombligo no 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 cabe digo pues que el diccionario nuestro no tiene palabras usamos palabras creyendo que sabemos lo que dicen pero solamente el que tiene experiencia de Dios sabe decir las palabras pero palabras que son un circunlocio una periferia indican el territorio pero no lo acotan no queda bien delimitado y menos no nos sitúan en el centro de él se necesita como ya decía al principio un sentimiento una vibración de cuerdas total al infinito para que Dios nos quepa de alguna forma entrelazado entre las cuerdas de la vida digo que para terminar las afirmaciones que las flechas que hemos puesto pueden ser infinitas infinitas no indefinidas todo lo humano conduce a acercarse o a delimitar el territorio del divino que es ilimitado por otra parte pero por ejemplo la alegría la poesía la fantasía es una flecha pero también la pena y eso los humanos lo hacemos lo dejamos como desperdicio tengo un dolor y un sufrimiento pues hay que pasarlo como pueda rápidamente con pastillas y cuando te despiertes habrá pasado esto está mal el dolor no debe reunirse el dolor insoportable evidentemente que sí pero un sufrimiento no un sufrimiento forma parte es una flecha yo les he dicho mil veces los que estáis aquí si no hubieseis sufrido nada en la vida seríais lo maduros que sois si le debemos más al sufrimiento que al gozo lo que somos mucho más hemos crecido y madurado y fermentado por dentro gracias a las sacudidas de la vida a las traiciones de los amigos y de los enemigos desde luego o al paro obrero o a la inseguridad del retiro y la jubilación que hoy nos aplican por todas partes estos son indicadores de lo tremendum cuando uno se sitúa en la seguridad del estado de bienestar el estado de bienestar que se hunde le hace un favor porque le está diciendo la felicidad no es el estado de bienestar y te orienta todas las flechas del comportamiento humano por la derecha y por la izquierda y por el temblor el temblor amoroso el temblor amoroso o por el temblor sacudido de dolor y de sufrimiento son flechas que acercan e indican el centro y el centro está dentro de cada uno de nosotros por esto los que no saben colocar en su alfabeto todas las letras de la vida están descentrados y el centro es lo sacro son los no sacros pero aquellos que ingresan en su alfabeto todas las letras de la vida la alegría y la enfermedad o la salud y la enfermedad la alegría y el tormento las luces y las sombras lo ingresan en su vida estos conocen el centro que está dentro de uno y que es justamente los sacros bueno creo que con este esfuerzo de esta mañana nos hemos situado para pensar dentro de 10 minutos o un cuarto de hora la segunda parte y